Hola mi gente, hoy se estarán enfrentando en la Copa Femenil México vs. Estados Unidos. Esta es la tercera jornada del Grupo A de la Copa de Oro. Los equipos mexicanos y Estados Unidos disputarán su tercer partido de la Copa de Oro. El equipo mexicano tiene el reto de quedarse como uno de los mejores puestos para pasar a cuartos de finales y quedarse como los mejores de la tabla. Este es uno de los encuentros más esperados de la Copa de Oro. El equipo mexicano viene después de una gran victoria contra la República Dominicana, en el cual México alcanzó los 4 puntos en el Grupo A. Sin más, escuchemos los comentarios. Pueden levantar su mano virtual para dar inicio posteriormente. Seguiremos con los que están aquí. Jeff, adelante. Gracias, gracias a ambas. Yo soy Jeff Kazov. Becky, tú has tenido en varios momentos de este equipo una situación un tanto singular. ¿Cómo está la energía, los sentimientos en esta transición? Yo sé que es difícil comparar, pero sí puedes comparar en dos momentos distintos. Twyla y yo estaban ha sido clara. El estilo de juego también se ha explicado claramente. Cada vez que hay una transición, lo vemos como una oportunidad de mostrar lo que podemos hacer. Todos estamos siendo, todas estamos siendo evaluadas. Próxima pregunta. Adelante. Twyla, me pregunto. ¿Es que veis si ya está lista para volver? Y a partir de ahora, quizás la competencia se ponga más difícil. ¿Cómo has pensado en cambiar para alcanzar los objetivos? Gracias por la pregunta sobre Olivia. Ella está bien. Hoy entrenó. Con nosotras debe estar disponible para el juego. Y lista. Con respecto a la preparación, nos preparamos igual para todos los juegos, para dar lo mejor de nosotras. Analizando las distintas situaciones que pueden presentarse. Y sí, seguimos haciendo lo mismo independientemente de la fase en que estemos en. Alex, ¿puedes hacer tu pregunta? Quisiera preguntarle a la técnica Twyla y también a Becky. ¿Qué le parece esta rivalidad entre México y Estados Unidos? ¿Pudiera decirnos algo? Creo que esta rivalidad existe hace ya bastante tiempo. Tenemos bastante experiencia. Nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Y así lo aceptamos. Nos encanta. Estamos muy emocionadas con el juego de mañana. Yo he crecido jugando contra México desde las categorías de base hasta la selección nacional. Es un juego fuerte. Creo que todas nos hemos enfrentado en algún momento. Estamos emocionados. Siempre es un juego difícil, con mucha emoción. Pero también muy emocionado. Y como pudimos escuchar de los comentarios que hacen Estados Unidos, es un encuentro muy esperado. Y para ustedes, hoy va a ser el resultado que pronostican. Que esperemos que los mejores resultados sean para el equipo mexicano. Eso sería todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Dale like. Suscríbete. Para que tengas más contenido.